Estamos viviendo y estamos en vivo con la semifinal. En un rato vamos a conocer los finalistas. Y además, estamos acá en vivo compartiendo con uno de los mejores artistas del mundo su día de cumpleaños. ¡Qué tremendo! Es un honor para nosotros estar acá el día de tu cumpleaños con vos. A mí nunca me gustó trabajar el día de mi cumpleaños. Nunca, ¿no? No, mi mamá me decía, cuando me tocaba me decía, dale, gracias a Dios que tenés trabajo. Y yo le decía a mami, sí, pero el día de mi cumpleaños, mami, no. Al final tiene razón. Hoy he pasado un día maravilloso. 24 horas, o sea, empecé mi cumpleaños aquí en La Voz y termino mi cumpleaños aquí en La Voz. Acá también. Y tenemos una sorpresa más para vos. ¿Cómo así? Porque parte de tu familia está acá presente hoy con vos. Está Marlene que vino especialmente, están tus hijos acá. Pero hay parte que no pudo estar acá, pero de todos modos, de alguna manera están. ¿Qué hiciste, Marlene? Hola, Boo. Te extraño mucho. Espero que lo estés pensando bien en tu cumpleaños. Se desea un buen cumpleaños. Chau, chau, chau. Hola, te amo mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, papi. Te amamos mucho. Eres el mejor de todos. Y la verdad te lo digo, mi esposo aprendió de ti. Te amo tanto y te veo pronto. Besote. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Eso. Abuelo, te amamos. Feliz cumple. Espero que hoy sea una noche maravillosa, que la estés pasando lindo. Sé que la producción te tenía esta sorpresa y muchas más preparadas para hoy. Que disfrutes. Te amamos mucho. Te extraño mucho. Quisiera estar ahí celebrándote, pero te tengo un regalo. El regalo es que por hoy, por hoy, solamente por hoy, soy del equipo montanero. No del equipo maurillo. Así que vamos a ganar montanero. Te amo. Pedro, te amamos. Te amamos, papi. Te amamos mucho. Feliz cumpleaños. Aquí estamos pensando en ti, extrañándote. Con ganas de estar cércita tuyo. Te vamos a salir. Eso. Te extrañamos, te amamos. Qué privilegio ser tu familia. Qué privilegio. Que inviten a ir al mejor abuelito del mundo. Nos hubiese encantado estar ahí contigo para celebrarte, pero pronto te amamos. Te amamos. Divino. Qué hermosa familia, ¿no? Estas vainas suelen, para nosotros los artistas, muchas veces hacemos programas de televisión en donde nos traen cosas y videos de nuestras familias y todo. Y parece como que estar pre-escrito, ¿no? Pero lo cierto es que me toca el corazón esto, ¿sabes? Tengo una hermosa familia. Soy muy afortunado. Soy millonario. Lo sos. En amor. Lo sos. Muy feliz cumpleaños. Te queremos todos muchísimo. Gracias. Te amo. Te queremos, Richard. Gracias. Gracias a todos.